Salimos de casa móvil en mano y ni siquiera en el trabajo somos capaces de despegar la vista de la pantalla. Pero la tecnología avisa. Cada vez son más los casos de tecnoenfermedades, dolencias que aparecen por abuso de la tecnología y los sanitarios explican por qué. Al realizar este movimiento repetidamente vamos a provocar una inflamación en esta zona que provocará que ese espacio reservado para los tendones esté más pequeño. Entonces esa inflamación provocará dolor. Dolor de cuello, tendinitis o inflamación en la muñeca son algunas de estas patologías a las que según los expertos no se les da importancia hasta que duelen. Cuando tenemos nosotros que entrar a trabajar para resolver un problema en ocasiones es muy tarde. La gente hasta que no le duele no acude al fisioterapeuta, entonces una vez ya le duele ya es más difícil recuperar ese proceso. La dependencia de los aparatos electrónicos acapara tanto nuestra atención que hace que nos olvidemos de nuestra salud. Me inhibo los mecanismos del dolor por la atención que estoy prestando sobre lo que estoy haciendo pero cuando paro, ¡ay, mi cuello! ¡ay, mis tendones! Al abuso de la tecnología se une también el problema de su diseño. Es tan plano para estar cómodo en el bolsillo que en la mano no es cómodo. Por lo tanto, la ergonomía de los teléfonos móviles es cuando menos mejorable. Para prevenir estas dolencias, la posición correcta es colocar el móvil a la altura de los ojos y mantener una postura neutra para evitar que las cervicales sufran. Y al apagar la pantalla, una recomendación más. Siempre hay que intentar realizar después un ejercicio de estiramiento. Ya sea pues girando un poquito el cuello hacia un lado o aquí. Y que, por ejemplo, el recuerdo de unas vacaciones no sea una lesión muscular por abusar de las pantallas.